Hola, bienvenidos a un nuevo TEC. Hoy os vamos a presentar una tableta de Dell que está destinada al mercado profesional y que tiene un teclado ligero del tipo que tiene la Surface de Microsoft. Enseguida os la enseño. Como podéis ver, es una tableta que se saca muy fácilmente del teclado y que tiene unas dimensiones de 11 pulgadas que serían bastante adecuadas como pequeño ordenador, ultraportátil y al mismo tiempo como tableta. Hay que decir que estamos delante de un sistema operativo Windows 8 que es completamente funcional y que tiene las aplicaciones que pueden funcionar en un PC como puede ser por ejemplo Microsoft Office que es una de las opciones que ya nos viene por defecto simplemente para conectarnos a través de nuestra cuenta. Y si no nos gusta el escritorio de Windows 8 que como sabemos ha sido muy polémico en los últimos meses pues ahora siempre tenemos la opción de ir al botón inicio y volvemos al escritorio clásico de toda la vida y que todo el mundo conoce y con el que nos desenvolvemos con bastante más soltura que en el de los tiles de esta interfaz tan moderna de Microsoft. El Dell Venue 11 Pro tiene una cámara trasera de 8 megapíxeles además de una delantera que nos permite hacer videoconferencias y por tanto vamos a poder hacer fotografías en una resolución bastante buena sin necesidad del teléfono o de cámara de fotos. Hay que decir que junto con la buena construcción general que es característica de los productos de Dell que están muy bien acabados, muy bien construidos este teclado portátil resulta un poco difícil de hacerse con su truco. Después de darle muchas vueltas normalmente la gente pone esto así pero esta solución es inestable porque cae se le dan muchas vueltas lo pones así pero también es una solución bastante extraña la solución que hemos encontrado más sencilla y más estable es esta. Bueno pues esta es la última solución de Dell al mercado profesional para quien necesite una tableta algo muy ligerito pero que al mismo tiempo tenga un PC en la mano con su funda y con su teclado pequeñito y portátil nada más hasta el próximo TEC ¡Gracias!